¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Gracias! ¡Explosivo activado! ¡Mucho ojo! Enfivirme ¡Señor今! ¡Gracias! ¡Echo! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Echo! ¡Ah! ¡Ach! ¡Echo! 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 ¡Ah! ¡Pede un puto pie en la tumba! Menos mal que me cubrías, tío. Uniformado caído. Vale, todo en orden. ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Uniformado caído! ¡Bomba lista! 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 ¡Be mostre! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! Vale, todo en orden. Hecho, vamos. ¡Joder, me han dado! ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que vendarme esto. ¡Mierda! ¡Venid cagando leches y ayudadme! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! No hay nada ¡Está muerto! 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 ¡Está muerto!